Los cacahuates o almaní tienen tantos antioxidantes como los arándanos y las fresas. Uno de los antioxidantes presentes en los cacahuates es el resveratrol, que parece ser importante para evitar accidentes cerebrovasculares. Los cacahuates tienen varios nutrientes con supuestas propiedades anticancerígenas, como el resveratrol y el ácido fólico. Por esta razón es que previene el cáncer de colon, y es que según estudios, consumir cacahuate al menos dos veces por semana reduce el riesgo de cáncer de colon en un 58% y 27% en mujeres y hombres, respectivamente. Entre las propiedades nutritivas de los cacahuates, no debemos olvidar que son ricos en niacina, también conocido como vitamina D. Otro de los beneficios de los cacahuates o almaní es que ayudan a tener una piel sana debido a que unos 100 gramos de cacahuates aportan hasta un 55% de los valores diarios necesarios de vitamina E. Antes que nada debe usted estar seguro de que no es alérgico al maní, ya que el consumo de este alimento registra un número de reacciones alérgicas más elevado que el promedio. El maní puede ser consumido crudo, aunque se recomienda tostarlo para que aumente el número de antioxidantes, además de darle un sabor mucho más agradable y gustoso. Otra forma de consumirlo es mediante la crema de cacahuate o la mantequilla de maní. Gracias. Gracias.